Su diestra nos sostiene con poder Venecio Bajire, nuestro proveedor Oh si señor Jehová Jire Jehová Jire Jehová Jire Me proveedor Jehová Jire Jehová Jire Jehová Jire Jehová Jire Mi proveedor Suplirá toda mi necesidad Conforme a sus riquezas En gloria Y su ángel Conmigo siempre está Jehová Jire Cuidará de mi Jehová Jire Jehová Jire Cuidará Jehová Cuidará de mi Mi Dios Me guardará Su diestra Me sostendrá Su espíritu En gloria Jehová Jire Jehová Jire Cuidará Cuidará de mi Y Dios Me guardará Su diestra Me sostendrá Su espíritu En gloria Levanta tus manos Y dile Mi alma En el Descansará Mi alma En el Descansará Mi corazón confía solo en ti Señor mi Dios Tu diestra me sostiene, tu diestra me sostiene Mi alma reposará en ti Señor Mi alma en él Descansará 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 Gracias por ver el video.